A las 5 horas de esta madrugada nos entra un pedido de emergencia por unos trabajadores de la maternidad que habrían sufrido alguna descompensación, un desmayo y demás. Una vez que llegamos al lugar, se identificó que el incidente había sido por inhalación de monóxido de carbono, producto de un desperfecto de uno de los calefactores que había ahí en la sala esa. ¿Cuántas personas debieron ser asistidas? Tres personas, eran las tres personas que estaban en ese espacio. Ellos fueron los únicos tres que sufrieron síntomas de intoxicación. ¿Debieron ser trasladadas? Sí, nosotros les dimos el primer auxilio, oxígeno-terapia, hasta la llegada del servicio de emergencia, el 107, en el cual fueron valorados y los tres derivados, dos al hospital y uno a un centro médico privado. ¿Cuando ustedes arribaron, estaban conscientes todavía estas personas? Estaban conscientes, estaban conscientes, el personal ahí de la institución había ya ventilado el ambiente, estaban conscientes, pero con síntomas importantes de intoxicación. ¿El desperfecto decías en un calefactor? El desperfecto en un calefactor que estaba ubicado justo en ese ambiente, ha estado cerrado, por suerte está en remodelación la maternidad, por lo tanto no había ningún paciente, eran todos trabajadores y bueno, ese ambiente ha quedado totalmente cerrado con el calefactor y bueno, estas personas cuando estuvieron trabajando ahí en el lugar, sufren los síntomas de monóxido de carbono. Es decir, no tiene que ver esto con la refacción, es un problema derivado de falta de mantenimiento del calefactor puntualmente. No sabría decirte bien, lo que se pudo observar a simple vista, que no somos especialistas, no somos gasistas, hay un desperfecto que no sabría cómo se habría provocado, si por las tareas de mantenimiento o anteriormente y demás. No sabría establecerlo, no nos han solicitado todavía informe, pericia, así que bueno, las causas están para establecer a ver por qué fue la falla del artefacto. Lo que siempre se recuerda cuando hay un caso así, el hecho de mantener los calefactores, el previo a prenderlos. Exactamente, el mantenimiento a principio de esta época estival de invierno, lo ideal es hacer controlar con un gasista matriculado los calefactores para que estén en óptimas condiciones y bueno, no sucedan este tipo de casos. Gracias.